Voy a dar si graba. No sé dónde ni qué es, pero graba. Vale. Voy, fuera ya. V1. V1. Bueno, rodando. Voy para arriba. Ruedas. Despegue perfecto. Vamos, que está volando, quiero decir, ¿no? Ya llega el aire. Flash arriba. Otra vez se me va la puta mierda hasta para la izquierda. Hay mucho viento. Voy hacia vertical. 10. 10. Vamos a ver, ¿vale? Altura 1000. Se me va la izquierda, sí. 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 Eso es viento. Sí. O sea, pero es mogollón, ¿eh? No, automático a la altura, que me deje tranquilo porque estoy muy tenso. Sí. Bueno, NAF1, ¿qué ponemos en el NAF1? Espérate un poquito y ponga 4000 de altura, ¿no? Sí. 4.000 de altura. Bueno, 4000 de altura, puesto en automático. En el NAF1 tenemos el 1240, ¿no? O algo así, ¿no? Eh, bueno, estábamos en dos, pero bueno, sí, le cambiamos el 1. El rumbo, el heading... Es el mismo, es la... Bueno, volvemos por... Exactamente volvemos por el 96, me parece que volvemos. ¿Por qué 96? ¿296? Pues ya está. Rumbo 296. No, 096. No. Ah. Hostia, que me estoy cayendo a la derecha. 096. El curso es el 096. Heading 096. Ahí vamos. A tomar por el culo. ¿Y el curso es el 96? Sí. Correcto. Ahí estamos. Bueno. Radio, tal, 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 tal. El ODF, ¿qué? ¿325? No. El de Santander es el... 416. 416. 416. 416. 1114. Y, bueno. Siguiente. No por qué하다 hace around 160. No, eh, no. 1212. 416. 11��2, no. 1212, no por qué. 1213, no por qué. 1220. 112 y 30. Ok. a su puta ola no sé si va el ojo se está cayendo yo estoy a esto llegando a 4000 ahora ya así bien ya que tiene el navegación cogidos no te veo yo te tengo delante a tres millas yo estoy a tus 8 o 7 7 8 vale bueno ya tengo el nav 1 el 115 30 15 30 a este vídeo y tienes el curso a 96 vale pues si activas y pones en el stand by el 110 90 que es el ils de santander de la 29 110 90 estupendo vale pero tú en el en el 1 en el activo tienes el 115 30 no diseño para y el curso 96 vale activo al nav ya navegación si la lectura y navegación pues ahora el mismo te va a coger la senda esa perfecto ya está 60 y tengo el radio magnético indicador el tmi el instrumento el radio magnético indicador aquí sale la flecha verde con un corda y una cruzada amarilla la flecha verde joder está debajo de las alas debajo de la sal del de los giros ah bien eso también te indica el verde es el el verde abajo para atrás ves ahí si te acercas un poco el verde es el adf no a ver cómo es el verde es el bord 2 no puede ser el verde el bord 2 sabes si te acercas un poco al dibujo te lo dice la flecha es el adf la flecha amarilla es el adf y el así que yo que el borde 2 tengo el de santander también y la flecha verde de dos rayas es el borde 2 eso ya estaba metido yo tengo metido en el borde 2 en el naftos el 115 90 activo es el que me está indicando naftos bueno yo voy a cruzar ahora mismo el 96 el radio 96 así que supongo que me haga girar ahora para la izquierda a ver si no tengo activo al lado pero poco ahora está activo al lado es como se me desactivó este ejemplo ahora tengo el 115 90 la flecha verde ya ha girado bien y aparte la flecha amarilla la flecha amarilla es que el db es más no tiene tanta potencia como el borde entonces tengo el nav un activado el 115 30 en espera al 110 y 90 y en el trabajo en el nav 2 el 115 90 y en stand by da igual no se devuelve a y en común de cantos eso se los hace el franco lector sólo son para las torres y para aproximación pero es que punto coñazo repetido no quitar es que tienes activo en las flechas verdes de las los pulsadores de la zona en la tarde pues quita los dos bueno yo tengo activo solamente con uno y el mk r mike maker maker las marcas vale ya estoy ahora con el 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 la de aluno que es la de aluno ah si el distancia el dme a 75 millas no joder yo estoy a 118 ah espera que estoy con el 2 supongo no es el mismo a 75 millas si hay por qué el 2 me da 118 no 75 millas si donde estas tu 24 con 6 con 5 me cago en la puta me estas chivando el humo del motor ah no tu estas a mi derecha a tu derecha a tu derecha asi ah ya te veo porque estas ahi porque voy a 181 cabrón se estas adelantando mil veces a tu lado por culo el tuyo tira mas que el mio si cabrón pues si es el mismo avion joder pues se la queda trucado que matricula tienes en el avion cuando te ves por fuera la mia que es FLCK eh F L C K te expliques ah son tres letras joder S de España S de España y FLK pon FLK si me cago en el puto gordo estas ahi el ponte es cabrón ten en cuenta que fíjate nosotros vamos a entrar eh llegamos al aeropuerto ah vamos a aterrizar por la 29 no se por que pero bueno por si te pasa ah tenemos que pasar al aeropuerto de largo girar y entrar eh por el agua si que tal podes hacerlo si hombre como no dudas eh por que me voy a entrar solo con mis manos con mis manos aquí tengo un Ilias de la runa y del 29 fíjate tenemos que alejarnos hasta eso no lo vamos a hacer claro claro tu no tienes las cartas de de aquí no 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 en la claro pero luego tienes que aprender un poco a leer las cartas el en en el one drive en el one drive eh una de las carpetas si si cuando la última vez que le cogimos yo a gusto esto íbamos bastante bien si ya la habéis cogido un poco chiquillo y todo ya la habéis cogido un poco chiquillo y todo si habíamos imprimido un montón de cartas y demás si si pero ahora no me tengo para imprimirla joder que te pusiera aquello bueno joder tu si pero yo no ya de momento tengo lo que tengo la verdad hace falta imprimirla estoy emitiendo en directo eh se va a decir a a a a a no 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 está es en un privado si a a hola que pila paneles tienes que sacar el hijo puta que fuera ah mira todas las luces debajo ah correcto ah mira que claro es que hay un panel de luces pero no sé dónde cojones está no no es un panel como el de la noche no igual no no sé si habrá un panel de luces no lo sé en este avión eh ojo en otro si que hay podemos cambiar aquí el tiempo ahora para darle un poquitín más de tema no vaya yo creo que en teoría ha ido con tiempo real eh no creo pero no lo sé ya pero el tiempo real es de cuándo no de yo que sé ese tema es que yo tengo puesto el 1 de enero de este año y tiempo despejado cada vez que salimos de un aeropuerto se te va el avión para la izquierda es el aire igual sí no lo sé bueno el GD96 y ahora falta una tableta GD estamos emitiendo en directo correcto pero como es la dirección de emitir ¿a quién estás emitiendo en directo? no me jodas no en privado eh si pero da igual a quién a nadie a nosotros o sea al que tenga el enlace yo estoy grabando no no yo estoy emitiendo en directo en youtube joder y eso pues a ver que conectas a tu canal de youtube no no pero espera a ver que dónde está y cómo veo yo esto al sebe ballesteros ¿no? sí al sebe ballesteros ¿no? al sebe ballesteros ¿no? sebe además ¿qué cojones? la gente no tiene ya ni... no sebe lleno ¿eh? no es sebe lleno ¿cómo que sebe lleno? se supone que sebe lleno sebe ¿no? no no ¿no qué? no se... no se... no se... no se... no se... ¿dónde tengo yo el enlace? a ver... ¿dónde tengo yo el enlace? ah... hostia tú vale 20 pavos el de los... para el avión eh... ¿tienes qué? 20 pavos vale el de la AID manager que sería el de las pantallas los paneles, digamos ¿Tenemos un eclipse? Yo qué sé Debe ser un jet El avión, digo Oye, esto de NM son náuticas millas, ¿no? Sí Es un 8 sin 3, ¿no? Un 8 sin Es un nudo Oye Me cago en todo ¿Tú qué cojones has hecho que estás? Ya me has pasado de largo Un 8 sin 2 Pero la cosa es porque ¿Cómo cojo yo el...? El enlace A ver, ¿tienes entonces la carta aérea por ahí de quién? ¿De Santander? Sí Lo voy a imprimir un hombre Bueno, la puedes imprimir o la puedes poner en un PDF directamente, joder. Tampoco hace falta de pibirlo. Bueno, ya que estoy aquí la voy a imprimir. Pagallo yo. A mí me sobran los folios y la cinta, ¿vale? Sí, hombre Los pobres utilizáis una tablet A ver, estamos. No, yo uso una tercera pantalla Bueno, pues los más pobres utilizáis una tercera pantalla Vale, te veo dónde estás Joder, estoy a tomar por el culo atrás, joder Ah, bueno, abajo, abajo, abajo Bueno, voy a 176, ¿eh? Voy atrás esta red, ¿eh? ¿A qué distancia estás tú? A 56 Ah, si te envíes A ver, OneDrive ¿Por qué no tengo yo aquí ningún acceso en el OneDrive? Bueno, a ver Joder, mira que me ha costado, ¿eh? A ver, documentos ADF, AP, cartas Arturias, Bilbao Mira a ver si ves este Si ves este enlace ¿Dónde por el WhatsApp? En el mío por el WhatsApp Le podéis ver en ordenador Sí, claro Es que voy a atarse a No te veo No te veo, no sé tú, ¿eh? Mira, esto va un poco lo para atrás A ver si entiendo las cartas Ah, sí, ya te veo aquí A 50 Ah, sí, ya te veo ahí Ah, sí, verdad De hecho, hoy el pobre que va a 50 A 50, ¿qué? Yo voy a 136 No, que digo que no me ha llegado ningún enlace Pero bueno, te voy a bajar Por el WhatsApp no te ha llegado ningún enlace Sí, hombre, ahora mismo, te he enviado Pues todavía no he llegado Ah, no, por el tele Cago en la puta Cago en la puta Aena Como estoy en Aena Aquí sacamos también los mapas, ¿no? Ahora te envío un enlace por el WhatsApp Ahora sí Mira si lo ves ¿Tlanom a sede de Valleceros? ¿Eh? En directo, sí ¿Tlanom a sede de Valleceros? ¿Estás con la vista por fuera del avión? Sí ¿Mueves el atón? No, no va en directo O sea, va en directo pero con un retraso Sí, sí A ver, ¿puedo echar para atrás? Sí ¿Puedo echar para atrás? ¿A cojones? Sí, sí Claro, pues echar para atrás Claro, ¿he salido yo? Llevamos 19 minutos volando Ah, tú también te cuesta colocarte en pista Me cago en la puta Ah, pues mira, te lo voy a bajar para analizar el vuelo Se queda grabado ahí, ¿eh? ¿Dónde? Ah, aquí en el tuyo Sí, una vez tenido el enlace se queda grabado Una vez que has dicho Una vez hecho el vídeo ya se queda grabado Ah, tu YouTube Me desescribo todo esto, ¿o qué? Sí ¿Añadir? No sé Está en 640 por 360 Está un poquito un pobre de calidad Pero bueno, vamos a ver A ver si yo lo que iba a hacer es sacar esto Bueno También te puedes sacar el Con la tableta tuya que tiene el Super Swap El PDF de la aproximación Pues eso iba En Santander Le quiero sacar por aquí A mí me va a sacar la pasta para imprimirme A ver En Aena no, ¿no? ¿En Aena? ¿Dónde cojones era? ¿A aeropuertos? Sobra la pasta para imprimirme Joder, joder Joder, 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 joder Ya, pero era por sacar el más actualizado, supongo ¿No? ¿O qué? No sé, el aporto no lo hemos ido de sitio Últimamente, ¿no? Mi nombre ha cambiado el nombre, ¿no? Pah, sí Se me acorde Ahí va Vamos Esto no lo está grabando, ¿no? Sí También Oye, ¿qué distancia estamos? A 37 millas ya, ¿eh? Ah, se ve allí, piña cabarga, al fondo No sé si comerme otro, cabrón Chachale, a ver si engordas un poquito, cabrón Y pesas más y me dejas ahí Que te, por lo menos que te haya tortura Porque estás más lejos Estoy haciendo 30 millas A ver, P3, P3 Avienes, Adon, cartas Asturias, Bilbao, San Sebastián, Santiago, Valladolid, Vigo, Dex, J, Santander ¿Qué dice? ¿Carta de llegada? No, Santander y el S, Runaway, 29 Perfecto Descargar ¿Dónde? 2015 ¿Del 2015? ¿Del 2015, ¿no? ¿Dónde has podido ver algo? Minimo ya he cambiado el nombre, así que Se puede, con el programa que uso para grabarlo Se pueden meter varias pantallas en la misma pantalla Igual otro día tengo que comprarlo un poco para que se pueda ver hasta las pantallas en la tienda Pero ya no te estoy viendo ¿Eh? ¿Me estás viendo? No, yo no Me he perdido del YouTube Luego lo vuelvo a enlazar ¿Qué cojones pasa aquí? Me cago en la puta de lo demás Tomás pa'l culo, hombre E, ILS, Runaway, 29, ¿no? Ya está, descargar y ya está ¿Tú no me estás viendo ahora o qué? No, que estoy fuera del... Tengo un espectador, ¿no eres tú? No, ya no ¿Ha cerrado el navegador? Sí Entonces es una cheta ¿Así? Eso lo he pasado Pues se lo quise Porque como iba a... A ver si navega a navegar, pero no hace nada Me voy a imprimir el PDF, ¿vale? ¿Algún problema? ¿En color o en blanco y negro? No, yo siempre en color Perdona que te digo En alta calidad, ¿eh? Si no, no se ve bien la luz En HD Voy a imprimir en HD No se ven los números No se ven claramente los números Ni la altitud No, porque tengo una lupa aquí al lado Pero no vas a imprimirlo Y luego usar una lupa Vaya puta chorrada Para eso lo tienes en la tableta Y haces con los dedos Esos son los pobres Aquí estamos Ya estamos A tomar por culo Archivo Imprimir A tres colores ¿Qué poniamos los betones? ¿Aos las tinta y tones? Nunca le había dado a ver Se habla todo En doce minutos Llegamos Bueno, he vuelto He vuelto Estoy a treinta millas Porque estoy apuntando Treinta millas Velocidad ¿Qué? Ciento cuarenta y nueve Treinta millas Hay que enviar el curso Debe ser el dos Yo tengo el ciento quince treinta No, no, estoy mirando una cosa aquí Que me está Siete grados Hostia, siete grados Hoy aquí fuera, ¿eh? Siete grados Y a dos nudos Y viento del Sí, sí ¿Dónde? ¿En el aeropuerto? No, en el exterior, sí ¿En el aeropuerto? O sea, ahora realmente aquí O en el... Sí, el metal Lo que da el metal La instrucción de vuelo está La estoy viendo también aquí en el... Options Ah, la beta Mapa, vehículo Nada, es que aquí que no hay Qué curioso Referencia de escenario Bueno, voy a poner un curso de 290 Para cuando llegue la época Un momento grave No, 290 no, ¿cuál es? A ver, entonces Venimos de Asturias Vamos a coger el de Peña Castillo Vamos a irnos a Peña Castillo A tomar por culo Para ir luego Y dar la vuelta Y entrar, ¿no? Vamos a ir a Somo O a Somo a Loredo Hacia Loredo Su puta madre Tengo que ir aquí la luz Porque no me ves la mierda, tú Alejamiento abiertabla Eso te pasa por imprimirlo Sí Alejamiento abiertabla Y vamos a llegar con 113 grados, ¿no? Un arper 2-3 No, no, no Nosotros llegamos por el 277 Yo puta madre Albor Y alejamiento Cuando ves el alejamiento abiertabla No sé dónde es el alejamiento abiertabla Alejamiento abiertabla Ah, de velocidades Esa tabla de velocidades Alejamiento abiertabla A ver, me cago en la puta Estamos llegando Cuando lleguemos a Peña Castillo Esa tabla Ah, el tipo Abajo de la tabla Donde vienen esos ABCD Es el tipo de avión La velocidad que llevamos Porque deberíamos de llevar A ver, estamos justamente Cuando lleguemos allí Vamos a entrar por O deberíamos entrar por el 113 Pero no sé cuál es el rumbo de salida De la tabla esa A ver, tú, escucha, Putin Tenemos que llegar A coger el borde de Peña Castillo Por el 113 No, no Eso sería No hace falta Nosotros vamos a entrar por el borde de Peña Castillo Por el 277 O el 96 Lo que no sé Es el de la salida de abajo No sé cuál es el rumbo ese de salida O sea, el 293 es en la que está A ver, voy a zoom a esto Porque no me da mierda Ahora tengo otro box Eso no sé cuál es Bueno, a ver, qué cojones Web and Drive 21,5 millas, tú Me tiro como a 5 millas Vale, ya se ve ahí adelante la cosa Yo espero, ¿dónde estoy? Me tiro como a 5 millas ¿Rumbo qué? 20 20,6 ¿Rumbo 20,6? No, no Estoy a 20,6 millas Ah, yo estoy a 19,5 ¿Rumbo qué? 20,2,2,2,3 Yo sigo en rumbo 9,3 ¿Y yo? En curso 9,3 El rumbo del agosto es en sí Pero en el algeriento Bertala No sé cuál es el algeriento Bertala El rumbo del algeriento Que sería el que teníamos que coger Pero en cuanto pesésemos el borde Es el rumbo Y luego a 14,5 millas No, a 19 millas A 14,5, a 19 Yo estoy a 18 A 14,5 del ILS Giramos al ILS ¿El rumbo? Pero yo exactamente No sé cuál es el rumbo Si quizás tenemos que salir del borde No tengo ni un puto idea Pues, pues lo diría yo A ver, mi borde se entiende Ah, eso está Si viene un rumbo aglético 293 Directo al R293 Directo al R293 A ver, tú estás viendo la cárter la misma como yo, ¿no? Sí Pero ves en el plano del aeropuerto Hay una flecha que va hacia el este Que es alejamiento Bertala Sí, esa, joder Vale, ese no sé qué rumbo es Pues... Exactamente, ese es el problema Acádistas, estamos aquí Te millas, todavía nos quedó un cacho Bueno, estamos a... Entonces, ha visto que llega a ser 113, ¿no? El 113 llegas ahí al... No, 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 pero es el 113 Olvídate de ese 113 Nosotros ya vamos por el... Y ahí llegas a citar al borde de Peña Castillo Llega así Pues el 113 La salida es el 293 hacia abajo No, no, esa es la... Eso es una frustrada Por ahí tenemos que salir en 293 Hacia el borde En caso de aterrizar ¿Sabes? Pero yo te digo El alejamiento Bert habla Sí, sí Pues eso tiene que ser La pista es una 11 110 No sé qué será A ver, 90 110 No lo sé No lo sé ¿Estás aquí o qué? ¿Dónde pones? Estoy en dos, tú o yo Te tengo en línea paralelo Pero yo estoy encima del agua Ah, mira, abajo, arriba hay una tabla de alejamiento No, pero no puede ser eso Bueno, igual sí puede ser De tabla de alejamiento arriba Sí, sí, 110 Que pone IAS es la velocidad 110, 110, 120 Y R igual es el radial 108, 108, 104 y 100 ¿Sabes? Vale, vamos a hacer de todas formas porque el aeropuerto es un 100 es un 292 112 es un 112 111 113, 113, ok? Según pasemos por encima del borde 11 A cuanto pasemos por encima del borde Escúchame cuando pasemos encima del borde Vamos a saberlo porque la amarilla ella va a dar una vuelta Sub Yo de momento en la amarilla La flecha blanca se va a poner atrás la amarilla a hacer un movimiento y la blanca se va a poner a la parte atrás vale vale bien y la que va a dar una vuelta entera va a ser abajo a la izquierda donde está el borde 2 que le tenemos a 115 90 se va a dar la vuelta entera para atrás bueno cuando pasemos ahí tenemos que poseer radial estamos por el 96 96 nos vale con el 26 bueno vamos a poner el radial ya 100 que coño a pronunciar en el radial en el curso 100 como concurren el curso pon 100 te va a crear el avión a la izquierda un poco vamos a entrar por ahí curso 100 yo estoy encima del agua pero no que te diga tú estás en a tomar por el culo lejos de mí yo casi que tengo la derecha ya el típico de si estás en tomar por culo estoy a siete millas del borde claro tú ya estás listo para entrar claro pues espera un poquitín y huele atrás mío joder pues yo no te vas a enterar joder detrás tuyo yo estoy a tus cinco pues espera que voy a hacer un giro voy a dar la vuelta para atrás y voy a ver si te pillo vale entonces yo voy a entrar por el 110 y voy a seguir por el 110 para adelante tu esperada por ti que te voy a coger voy a hacer un giro hacia la izquierda por ciento que no se calabra 6.000 a 4.000 a 4.000 bien altura bien y voy a seguir el rumbo y voy a poner también voy a quitar el chisme y voy a hacer un giro normalizado de 360 grados con de gil en 100 también ese de gil en 100 de curso y de gil en 100 y luego cuando pasamos el borde vamos a quitar el nav y vamos a activar el gil para seguir por el fin y luego cuando estemos pasamos el enlace 1 cogemos el 110 90 la producción activo y cuando estemos a 14 millas de él cuando nos den una distancia de 14 millas lo hacemos un poco antes para no ir tan lejos a ver estoy rumbo a norte ahora como que rumbo a norte a donde te vas a ir a hacer la que estoy dando estoy estoy haciendo un giro de 360 grados pero y has hecho un giro a la izquierda si y por qué no has hecho a la derecha pues porque me venía bien a la izquierda vale ya una nube de aire bueno no hay problema puedo con todo ahora voy a ir perpendicular voy a ir hacia ti que sería perpendicular a la línea amarilla o sea rumbo sur bueno yo voy a poner ahora a tope los propulsores la mezcla vale no te veo estoy a dos millas ya 5 con 8 millas 5 con 8 millas mira a ver si puedes enfilar bien el radial ese bien bueno y diciendo al curso 100 vale pues al curso 100 que es el mismo que gilin que va a medar no no es lo mismo pero aquí se lo tengo aquí en el aparato no no que el aparato tiene discursivo en el panel en el panel abajo a la izquierda es el curso y a la derecha es el gilin donde pone debajo de en el h6 debajo del horizonte rectificada h6 y abajo a la izquierda es el curso y abajo a la derecha es el gilin la rodilla es el sky vale yo voy a pasar a gilin ya ahora mismo del automático yo también en el automático no es automático no puede ir pero bueno para que pones en el gilin automático no puede ser automático porque tú tienes que ir con el curso todavía que no es lo mismo que no es lo mismo que no es lo mismo te tengo adelante vale pues venga estoy a 2,6 millas me acuse 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 con el automático gilin a 100 vale bien ahora ha pasado el nav 1 ya al ILS que es el 110 90 tengo activado y ahora le enciendo arriba la lucita verde para que me pite cuando le detente que no lo detectará hasta que no pase el aeroporto cargo 5,8 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 si tú vas vale perfectamente en tu rumbo es 100 pero tú no sabes cuál es el curso que llevas no sabes por la trazada que vas por la pista que vas claro con el curso y el borde con el borde y el curso sabes por la pista que vas mira ya tengo las se me acabáis la línea amarilla vertical a la izquierda yo creo que estoy en mil alturas a que altura estás a cuatro mil no bien de momento no porque la aproximación es a cuatro mil vale vale pues de momento el tengo en la pista abajo olvídate la pista que de momento no estamos en la pista no 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 pero de momento tengo la pista abajo mira tú por donde se supone que estamos en el rumbo se supone que estamos en el rumbo al cesamo ¿no? claro bueno esto lo haces arriba ¿no? este por aquí este por aquí este por aquí vale ya se ha enciendido entonces ahora estoy a dos mira me estoy alejando ya de la pista no nos vamos a ir hasta 14 porque estamos lejos ¿eh? 1 ¿a qué velocidad vas? a 150 no, a 150 que va a bajar baja baja pero dices tú que me cago en tal he tenido yo que dar un giro porque te me haya sido ya pero volando pero cuando estoy aterrizando para que quiero ir a todo esto se voy a aterrizar mi objetivo es probar bien a cero posiblemente encima de la pista mejor que pide y pinchar en algún trago ya bueno a ver entonces la flecha amarilla se me ha ido con la pista a tomar por culo vale vale ya estoy alto así que yo voy a girar ya a pista voy a girar aquí a la derecha a la pista aquí hay que girar si, si, a la derecha es que cuando cruzo ya la altura del ILS ya puedo girar a la pista a 112 y luego a 292 no, no, no estoy alto todavía si, si, estoy alto yo estoy muy alto estoy alto tengo la flecha blanca hacia arriba no, la flecha blanca no hay unas flechitas a la derecha si, blanca amarilla la tengo abajo eso es que estás alto, no? no, teníamos que seguir por el 100 todavía hemos girado muy pronto ah, me he confundido aquí joder voy a dar otra vuelta doy otra vuelta? si claro bueno, voy a mantener la altura yo estoy en la altura a 100 si, sigue a 100 4,2 4,3 r1 r1 profundo aquí 2 la puta ahora ya que no lo está grabando a ver que aguantando mejoras vamos a grabarlo eh si, si lo estoy grabando y yo también que digo que ya que lo vamos a hacer bien pues esto mejor bien la flecha es amarilla del lateral del HSI las tengo las dos por debajo del vale, en cuanto la crucemos se cruce a media altura entonces es cuando giramos la llama ha pasado donde estas? donde estas tuyo? ahora si ahora si ay joder, se supone que esto hay que darle a 6.000 no? de altura no? 6.000 por que? mínimo altura 6.000 no, allí atrás pone empieza por los 6.000 de detrás aquí tenemos que llegar a 4.000 pero bueno bueno, deme 19, 22 6.000 es la espera estamos, hay una espera de 6.000 ahí vale no se te mueve la amarilla todavía o que? no tengo la línea la amarilla tengo la de izquierda eh amarilla de la derecha o de la izquierda me da igual no, la flechita no, no, esta todavía abajo por debajo por debajo si, por debajo y cuando se vuelven esas que dicen que hay que hacer un giro si porque nosotros estamos por encima de la senda ahora bien y estoy a 9 millas ya del vol se supone no? si, yo creo que lo vamos a pillar vamos a bajar a 3.000 en 3.000 igual la pillamos vale vamos a bajar a 3.000 de altura 3.000 de altura 3.000 de altura quita potencia eh no bajes a todo este no, si ya había quita potencia 140 140 porque es que yo creo que la senda se pilla 3.250 que pone allí como el verde sí y esta 9,7 de mes ya tenemos que haberla pillado mira yo de momento las flechas de varillas se me están llegando al medio ah vale pues mira ya empieza a girar ya ya empieza a girar ¿hacia dónde? pues hacia la pista que es el 292 curso o hitting no? el hitting no? 292 292 mira que es hijo puta y me gira para el otro lado no, ese es el automático no, ese es el automático por eso hitting 292 uy, ya estamos por debajo de la senda pues estamos muy lejos ya ya estamos muy lejos no, 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 ahora la cruzaremos en cuanto la cruzamos ya entramos por la senda tranquila ente bueno, ya estoy en pongo en el curso 292 también el hitting 292 y el curso 292 y así tenemos ya la flecha amarilla y y la barra amarilla colocada ¿sabes? vale y en vez de 292 yo me voy a quedar a 280 292 a 280 voy a girar yo 292 que es la entrada y por qué te vas a hacer aquí 293 que es la de salida bueno, es que nunca es exactamente el rollo ese 293 y salida y la entrada es 292 vale bueno pues 292 es el curso pero para interceptar la senda hay que hostia, te tengo aquí delante ¿a qué velocidad más? pues a ciento y poco 120 tienes las dos líneas puestas en a pelo ¿qué dos líneas? la amarilla y todo eso lo tienes puesto a pelo que lo tienes al par no, la altura de la senda ya la estoy pillando se me está llegando ahora se me están poniendo justamente las líneas verticales amarillas en la senda estoy ya vale, entonces ahí ya tienes que empezar a bajar el condicion o sea, normal quitar la altitud y seguir la senda bueno, pues entonces que hay que mantener las líneas amarillas esas en el chisme o qué? justamente en el medio vale entonces vamos a ir bajando a 2.800 vale, entonces ahí quitamos ya la altitud yo también las tengo y ya dejamos un poco que el avión ya vaya cayendo a su volante 2.800 pero yo todavía no yo todavía tengo la pista a la izquierda si, 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 si tú te está yendo a la derecha no sé por qué, qué rumbo llevas ya 2.92 no, no, el 2.92 es el número de la pista pero si vas el número de la pista no, tú tienes que ir estás muy a la derecha tienes que ir a 2.70 de de 2.70 tienes que interceptar tú tienes la barra amarilla a la izquierda, no? si, si pues tienes que cogerla vale, pues joder que rumbo llevas? 2.70 y 1 vale, bien yo voy fíjate donde estoy yo y voy a 2.70 pero bueno yo creo que si la pillarás o sea, tú tienes que estar apuntando a la izquierda tú ves la pista ya, no? si, si yo la veo y la otra también tienes que apuntar a la a la izquierda tienes que estar apuntando si, si y voy a bajar la altura mira, ya la voy a coger ahora mismo ya la senda creo que estoy en putin bajo pero bueno hay viento eh 2.60 su puta madre como se mueve esto o no yo lo tengo ahí bueno vamos a ver ruedas ruedas para ruedas igual todavía hay distancia de sobra no, pero por este caso ah, ya te veo ahí adelante vas a todas ¿qué velocidad vas? a 190 no, no, que cojones voy a 120 ah, si? ahora te veo ahí adelante ah, bien ahora vas a cruzar la senda ya eh ten cuidado para girar a 292 ya tienes que estar girando a 292 si, si ya te has pasado a la senda ya joder estoy ahí ¿qué velocidad vas? me cago en la puta vamos a entrar a la par eh me ibas a joder a 120 a 130 140 otro flash otro flash para sacar pues si no vas a acabar altura 1000 yo no se si voy a estar muy despacio es lo que te digo tienes que ir a 130 por veros eh no me jodas si luces rojas pero ahí todas las luces cuidado bien, bien, bien pues nada a conceptos de tuba que el avión tranquilamente huele ah le tienes revelado con el trim y todo eso verdad el trim no le toca todavía como que no lo has tocado entonces tengo que estar tratando con el mando yo el mando le tengo casi siempre en el punto central y yo entonces como echas para abajo a los morros lo que hay que corregir es con el trim sobre todo mucho de aquí mucho trim ya tengo ahí a la altura puesta ya tengo dos rojas y una blanca bien, ahí estoy yo también dos rojos su puta madre creo que voy un pelín a la derecha muy bajo casi siento con las ruedas abajo no no uff voy a entrar un pelín chungo eh te veo un poco a la izquierda ¿no? pero bueno vas bien ¿no? si, si, si te veo un puta madre vale nada, tu tranquilo tienes pista a esa hora ¿eh? yo lo se uff, que tensión hijo bueno me voy a meter aquí a la derecha ¿vale? bueno me voy a meter aquí a la derecha ¿vale? ¿has aterrizado entonces yo o que? si, si, ya estoy en tierra ya 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 ¿no? ya me ya me ya pa vale, ya esta pues bueno, claro que... Fuera el motor, fuera el motor Esta cerveza deja mejor, ¿no? Sí, sí, no, la cerveza ha ido bastante bien Ese parking es el de los Oino Islandes, hay que aparcar allá a la foto a la derecha O sea, lo que he visto es la cara por lo que sí que me ha dejado en la caída ¿Por qué no tienen ya luz de las sandigas? ¿Por qué qué? ¿Las tienes yo las luces encendidas? Las tienes encendidas, sí, yo te las he encendido Vale, pero no va a poder, de la verde y roja que tiene luz, ¿yo no? Son blancas, ¿no tienes? Voy a apagar yo aquí, para acelerar la bomba de aire ¿Cuál pum? Voy a coger el cuál pum La bomba de gasolina Yo voy al parking de aviones Yo voy a apagar yo aquí, ¿no? Voy a apagar yo aquí ¿Vamos en medio? ¿Vamos en medio? ¿Vamos en medio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!